¡Bienvenidos al blog de Jason, Jason Blogs! ¡Y estamos jugando al fútbol! ¡Andando! ¿Listo, Alex? ¡Listo, Jason! ¡Andando! ¡Muy bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Upsi! ¡Ah, mi cabeza! ¡Alex! ¡Alex, ¿estás bien? ¡No, no estoy bien! ¿Quieres una pizza? ¿Pizza? ¡Está bien! ¡Eh, lo sabía! ¡Andando! ¡Sí! ¡Uh! ¡Pizza! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Sí, ya llegamos! ¡Vamos por la pizza! ¡Andando! La harina es el ingrediente principal para la pizza! ¡Ahí está! ¿Dónde están los champiñones? ¡Ahí están! ¿Dónde están los tomates? ¡No los veo! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Ajá! ¡Ajá! A ver! También necesitamos queso! ¡Sí! ¡Tomemos... ¡Este! Y por último, un poco de pollo. ¡Ajá! También necesitamos... ¡cebollas! ¿Te gustan las cebollas? ¡Sí, pero no! No me gustan mucho. Creo que hemos terminado. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Es todo! ¡Vamos a casa! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer pizza. Estos son los ingredientes para hacer la pizza. ¡Sí, andando! Hoy vamos a hacer pizza, chicos. Y estos son los ingredientes para hacer pizza. ¡Vamos! Bueno, yo primero. ¡Sí! Bien. Tenemos queso, tenemos tomates, pimientos, champiñones, cebollas y pollo. Tenemos salsa de tomate y aceite. Voy a hacer pizza, pero tú no puedes mirar. Es una sorpresa. ¿No puedo mirar? No. Está bien, me voy. Adiós. Adiós. Así que voy a hacer mi pizza secreta. Voy a empezar con el aceite. ¡Ahora la salsa de tomate! ¡Perfecto! ¡Ahora el pollo! ¡Se ve delicioso! ¡Quiero pimiento! ¡Y ahora quiero champiñones! Uno aquí y otro aquí. Otro acá. Ajá. Quiero cebollas. Ahora mi ingrediente favorito. El queso. ¡El último! ¡Y está listo! ¡Alex, la pizza está lista! ¿Qué? ¡Wow! ¡Eso se ve bien! Muy bien, lo pondré en el horno. Tú siéntate aquí. Bien. Muy bien, chicos. Usaré esto para proteger mi mano. Puede estar muy caliente. Muy bien. Ahí va. Ahora esperar 15 minutos. Bien, Alex. ¿Ya la pizza está en el horno? Sí, lo está. Y ahora es mi turno. ¡Andando! Jason, mi pizza va a ser la mejor. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Andando! ¡Uh! ¡Aceite de oliva! ¡Sí! Ahora la salsa de tomate. ¡Uh! Muy bien, muy bien. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Wow! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Muy bien! Deberías poner más. ¡Así está bien! ¡No! 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 ¡Es mi pizza! ¡No! 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 ¡Oye, oye, oye, es mi pizza! ¡No trates de estropearla! ¡Pollo, pollo! ¡Uh! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Alex, Alex! ¡Mira, un elefante! ¿Dónde? ¡Oye, esa es mi pizza! ¡No toques mi pizza! ¡No vas a estropear mi pizza! ¡Es hora de las cebollas! ¡Cebollas, cebollas, cebollas! ¡Mira, algo genial! ¡Las cebollas! ¡Alex! ¡Alex, mira! ¡Las cebollas están en la pizza! ¡Alex! ¡Las cebollas en la pizza! ¡Las cebollas en la pizza! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Es algo hermoso! ¡Oye, oye! ¿Por qué tomas mi pizza? ¡No toques mi pizza! ¡Deja de seguir haciéndolo! ¡Hora de los champiñones! ¡Muy bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Devuélveme la pizza! ¡Los champiñones, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Los champiñones están en la pizza! ¡Y ahora! ¡Espera! ¡Oye, espera! ¡Espera, Jason! ¡No quería hacer eso, Jason! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y ahora vienen los tomates! ¡Oye, espera! ¡No! ¡No, no, Jason! ¡Y esos fueron los tomates! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora viene el queso! ¡El queso! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, Jason! ¡Espera, espera! ¡El queso lo arrojó todo! ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que le hiciste a mi pizza? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Eso es demasiado! Bueno, voy a poner en el horno. ¡Bien! ¿De quién será la mejor pizza? Voy a poner a esta pizza de locos a hornear. Con los guantes, por supuesto. ¡Muy bien! ¡Ahora espera! ¡Muy bien! ¡Es hora de la pizza de Jason! ¡Esto está muy caliente! ¡Está hirviendo! ¡Debo tener cuidado! ¡Wow! ¡La pizza de Jason luce genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡La pizza de Jason luce genial! ¡Ahora es el turno de mi pizza! ¡Y la siguiente pizza es la mía! ¡Uh! ¡Nada mal! ¡Oh! ¡Incluso luce genial! Así que, ¿cuál pizza es mejor? Creo que la mía. Sí, tienes la razón. Voy a tomar la pizza de Jason. Sí. Y gracias por ver. ¡Vamos a comer pizza! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, no te olvides de seguirme en Instagram. Jason Vlogs Live.